Ana Yancy Ana Yancy No o no obviamente dos veces en el proceso seguramente van a seguir con investigaciones por el todo estos días que estuve ahí no encontrarem absolutamente nada nUEVA casa, nUEVA teléfono nada Ok entonces este vas a continuar con tu vida normal Que que psychological Que aprendiste de esta elección Fuiste siempre colaborativa con las autoridades Soy compañero que colaborativa aprendí que no nos podemos pelear mucho con Dios ahí vamos a pasar que no nos podemos olvidar de Dios y que todo hay que dejarlo en tus manos porque él trabaja solamente ¿qué le decís a toda la gente que estuvo comentando negativamente en las redes sociales sobre tu integridad sobre tu persona? no sé nada que decirles porque el único que me puede apagar es Dios y ya Dios me sacó esto y todo está bien o sea desde el árbol caído hacen leña y la gente no sabía habla y habla pero no sé si lo hacen porque soy mujer por cómo me he visto y motivo pero estoy bien y salí limpia con toda mi vida ¿le diste el comunicado que sacó la matraca? en el comunicado ellos señalaban de que vos siempre fuiste una persona colaborativa que cumplías con las asignaciones que se te daban pero de que de que ellos bueno vos solo llegabas un día a grabar el programa y que si se te comprobaba que estaba señalada pues que tendrías que ser castigada ¿no crees que fue un tono como para lavarse las manos ese comunicado? de hecho es que yo no pensaba seguir continuando y desde hace mucho yo ya venía queriendo dejar esa etapa está hablando de la matraca mira yo quiero descansar necesito descansar solo quiero decirte no hay mucha información de eso solo libre y con toda la dignidad limpia limpia sin ninguna acusación sin ninguna acusación entonces no sabemos nada del otro muchacho este que es amigo tuyo no, mi chora lo vi ok ¿a qué hora fuiste liberada aproximadamente en Ayansi? no sé, mi chora es son las 9 de la noche a las 8 a las 8 ¿cómo te trataron las autoridades ahí en auxilio judicial? bien no hubo maltrato no hubo todo lo que la gente dice que hay no me torturaron normal le hicieron preguntas entrevistaron había cosas que yo no ni siquiera entendía no sabía de qué me estaban hablando pero ¿ya te regresaron tus pertenencias? todo Metro el diario más grande de Managua